Emisión de notas de crédito. Para la emisión de notas de crédito nos tenemos que dirigir a el módulo de ventas, sección nota de crédito, va a ser una pequeña ventana para buscarte algún comprobante al que se le va a generar esa nota de crédito. En este caso no me sale nada porque dentro de este rango de precios no estoy encontrando ningún comprobante habilitado para poder crear una nota de crédito. Puede ser tanto boleto como boleto. Si agregamos al rango de fecios, por ejemplo, automáticamente nos va a encontrar tres comprobantes de los cuales le puedo generar estas notas de crédito. Recordar que la emisión de lo que es el sistema de la nota de crédito simplemente selecciona y automáticamente me va a jalar la información tanto el nombre del cliente como la del comprobante al que está haciendo referencia. En este caso es la F001-00001. La serie para la nota de crédito y su factura son la F001 que serían las que están asignadas, fecha de emisión, fecha actual. En el caso de notas de crédito recordar que el rango de fecha de emisión es de hasta 4 días en total. Esto se puede emitir con fecha del 17, del 16, del 15 y del 14. Fecha de emisión es de modificación del cliente, monedas, soles o dólares, tipo de cambio de manera automática. El tipo de comprobante en este caso es la información del comprobante que está haciendo referencia. Una factura, la serie correlativa y el tipo de operación. El tipo de nota de encargo puede ser tanto anulación de la operación que va a anular el monto total del comprobante al que hace referencia. Descuento global, descuento del producto que se haya vendido. Descuento por item, devolución total, devolución total. por item, bonificación, disminución del valor, otros conceptos si es que no está dentro de estas opciones y corrección de monto y o fechas de las cuotas en caso haya habido algún inconveniente con las fechas o las cuotas. Se agrega en todo caso o tiene la opción de poder agregar si es necesario pero como es una nota de crédito va a dar automáticamente la información del comprobante al que hace referencia. Quiere decir que en esta factura se realiza la venta de este producto por ejemplo. Ahora bien, si yo selecciono anulación de la operación, se va a emitir una nota de crédito por el monto total que es el 26.19 que es lo que está aquí en el detalle. Indicando de que el motivo es una anulación de la operación, quiere decir que está contrarrestando la factura a la que hace referencia. Para que el monto total sea cero, por lo que decir, la factura menos la nota de crédito va a ser cero y ya no va a haber un cobro por ICB. Referente a la observación, se tiene que agregar lo que es el tema de la observación o una discrepancia de la nota de crédito. Este campo es obligatorio en este caso, tanto para nota de crédito como para nota de débito, ya que es exigido por parte de su nota. Si se quiere agregar algún descuento, de igual manera se puede agregar los campos, si no, simplemente se puede dejar sin cheque. Tanto descuento por monto o descuento por asentamiento. De igual manera, en este caso, si se quiere emitir desde la sede principal, se deja así tal cual. O simplemente se selecciona desde que este portal está queriendo emitir esta nota de crédito. Se guarda para ser modificada y luego emitida en otro momento. O ya si se desea enviar a la SUNAT, se selecciona el botón aquí al costado que dice guardar directamente. Al momento de hacer eso, la nota de crédito va a ser enviada correctamente a la SUNAT y con eso se estaría finalizando con la emisión de esta nota de crédito. ¡Suscríbete al canal!